Sofía, Sofía. Sofía, necesito hablar con Sofía, Sofía. Sofía está por llegar, maestro, ya viene. Sofía, necesito decirle algo, algo importante, Sofía. Ya, 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 tranquilo, tranquilo, maestro, tranquilo. Maestro Coria. Sofía, 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 Sofía no hace más que llamarte. Maestro, ya, ya estoy aquí. Gracias, adiós. No se esfuerce, ya, ya tendremos tiempo de platicar, ¿sí? No, 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 no. Hay algo muy importante que tienes que saber. Maestro, maestro, un médico. ¡Un médico! ¡Un médico! Sofía, 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 tienes, tienes que saber, tienes que saber que Octavio no era tu padre, tu verdadero padre. Maestro, maestro, maestro. A un lado. Maestro. Maestro Coria. Maestro. Despejen, por favor. Sofía no es una ripole. Tor, cárguenlo a 200. Vamos. Despejen, por favor. Maestro. Es que no ya sabe. Gracias. Todavía no se sabe nada, hermano. Ay, chavita. Siento un presentimiento. Algo feo aquí adentro. El maestro tuvo una crisis, ¿no? Nos pidieron salir. Ay, Dios. Es que no sé lo que estoy pensando. Tranquilo, tranquilo, Matías. Ayer fui a verlo a su lugar, estuve platicando con él, lo vi bien. No. ¿Será verdad que Sofía no es hija de Octavio o lo que dijo Coria fue únicamente el delirio de un moribundo? Pero y si resultara cierto, ¿cómo lo puedo usar a mi favor? Doctor. No. No. Ya, ya, ya. Maestro. Martín, Coria era como de mi familia. Fue un gran hombre, tesoro. Ya, ya, ya. Ya. Que me pases cáncer. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. ¿A dónde vas? Déjame verlo, Chavita. No, no, no. Quiero verlo, por favor. Por favor, por favor, Matías, ¿entiende? Solamente te haría daño. Aguántate. Yo siempre sacaba de quicio. Pero me perdonó, entonces se morí. Y me dijo... que ayer fue un excelente aprendiz. Esas palabras. Ay, maestrazo, cómo te voy a extrañar. Eso es para dar orgullo, Matías. Como quien dice, se fue echándote bendiciones. Y ahorita ya está allá, donde... donde no hay dolor. Por favor. Tesoro, a mí también me duele muchísimo la muerte del maestro Correa. Pero hay que localizar a sus parientes y coordinar todo lo de su funeral. Por favor, dile a Silvana que se encargue personalmente de los detalles. Quiero que el maestro descanse al lado de la tumba de mi papá. Sí, se hará como tú digas. Quiero ir a la iglesia un momento. Tesoro, ¿vas a estar bien? Sí, Patricio. Quiero rezar por el alma del maestro. Que te lleve tu chofer. Yo me las arreglo para llegar a la fábrica después de terminar los trámites aquí en la clínica. Matías, sé cuánto estimabas a tu maestro. Lo sé. Voy a la iglesia a rezar un rato. ¿Quieres acompañarme? Gracias, señorita Sofía. Pero mejor me regreso a la fábrica. El maestro Correa era como mi padre. Creo que me corresponde a mí dar la noticia a los compañeros. Ánimo, hermano, ánimo. Adiós, maestro. Cinco segundos, anciano. Cinco segundos. Con cinco segundos más, hubieras alcanzado a decirme tu secreto completo. De cualquier forma, gracias por el regalo. Muchas gracias. Yo sabré capitalizarlo. Yo sabré capitalizarlo. Lo felicito. La mejor decisión de Octavio fue dejarla a cargo de la fábrica, señorita. Allá donde se encuentre mi amigo, debe estar muy orgulloso de usted. Hay una iglesia muy bonita aquí cerca. Lléveme ahí. Claro. Matías le afectó mucho el fallecimiento del maestro. Mi cuate se quedó sin papás desde muy chamaco. Así que imagínese. Es verdad que veía al difunto como a un padre. Pero usted debe ser la que más siente su pérdida. El maestro Korya fue muy amigo de mi padre. Trabajó en la fábrica desde su fundación. Martín Korya. Un mago a la hora de hacer chocolates. Siempre tenía nuevas ideas, fórmulas de chocolates y bombones. De niña. Él me enseñó a identificar en el paladar cada uno de los ingredientes de nuestros productos. Ah, caray. Eso debe estar en chino. Ayer. Ayer me regaló el último bombón de su legendaria fórmula. Dios mío. ¿Cómo lo voy a extrañar? ¿Cómo lo voy a extrañar? ¿Cómo lo voy a extrañar? Ay. Gracias. De nada. ¿Qué? Ay, qué mal momento le estoy haciendo pasar, Salvador. Desahoguese, tranquila. Llore todo lo que quiera. Estamos en confianza. Dios mío. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.